de cosas. Por eso, vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado del día de hoy, que viene de la Tampicata de la República, de una patroquia, de una patroquia, finalmente vamos a presentar para que el invitado de la clase de la Tampicata, de la Tampicata, de la Tampicata, que dice que es el invitador científico. ¡Ojo! ¡Ojo! Y le voy a decir por qué le digo esto de dónde es, ¿ah? Dice, soy invitador científico, el tema que se trata siempre es del uso de la inteligencia artificial. O sea, si pinta usted, no va a participar de esta entrevista. En la física teórica, en la música. ¿Verdad que el invitado de la Tampicata la llamaba con la educación científica y el bebé el mismo científico? O sea, se explica para hacer sobrevenidas en la salud. Entonces, la llamaba del director, que viene en cargo de la entrevista. ¡Ja, ja, ja! Es queña, ¿qué va a saber científica, ni qué? ¡Ay! Ella es lo que ni siquiera hace científicamente la comida, pero va a hacer hablar de lo que es la científica y ayudar de la vida de Isabel. A ver, Tampicata, conocida, por favor, invíquenle, pues denle la bienvenida. Aquí están con nosotros. Él es Donato, ven en casa. Vamos a preguntarle, primeramente, lo que significa la teoría que nos trae para poder entrar en la media y comenzar. Buenas tardes, Donato, muy querido, a la carrera de la 96.5 Radio Sol. Buenas tardes, estimado, distinguido y querido Charlie. Para mí es un gran privilegio estar aquí en Radio Sol 96.5 FM, que es considerada una de las mejores emisoras radiales de Amparato. Por lo tanto, el tema de la entrevista del día de hoy es sobre la inteligencia artificial y el uso de la investigación científica en beneficio de toda la humanidad. Vamos a hablar también de la física teórica, sobre todo en la música. Claro, dentro de esto se diseñan múltiples ecuaciones, leyes, teorías, experimentos que se desarrollan en beneficio de la música, mediante el uso de la tecnología. Ahí se me dejó en cero, esto como que vamos a entrar a creer y escarbar y buscar toda esta teoría que pasa acá. Y sobre la divulgación científica y el periodismo científico. Claro, hoy en día se utiliza la divulgación científica para analizar varios aspectos relacionados con la música. También se ha evidenciado que muchos artistas a nivel mundial utilizan la inteligencia artificial en beneficio de sus proyectos. Muy bien, claro. ¿Cómo aplicamos? ¿Cómo hacerte con esos proyectos ser tomados en cuenta? ¿Cómo trabajar en el artista que en muchas ocasiones solo salta a la palestra y de ahí a que ustedes se dirigen que no lo pegan o lo pegan? ¿Pero cómo comunicarse en nada de eso? Claro, estimado don Chávez, la inteligencia artificial es una herramienta tecnológica que es un mecanismo de facilidad para los músicos y esto beneficia mucho al arte y la cultura de todas las maneras. ¿Pero el propio artista tiene que intentar o llegar a esta tasa? Claro, hoy en día hay muchos artistas que utilizan herramientas tecnológicas de la inteligencia artificial para crear y mejorar su música con el objetivo de llegar a más audiencias. La inteligencia artificial lo que desarrolla es consejos y recomendaciones al artista para que mejore su música. El artista que hoy en día son pocos los que traen de pronto con base a los ingenieros de la tecnología, ¿sí? ¿Pero cómo el artista debe comenzar a realizar de una mejor manera? Claro, dentro de esto en el internet se pueden poner herramientas tecnológicas que ayudan a mejorar la música mediante la inteligencia artificial. Entonces, esto es esencial para mejorar varios proyectos de la música y la ciencia en general. Mira, estamos hablando de algo ya, una materia muy especializada, ¿no? En general, en el caso, que muchos artistas, habremos de lo que es lo popular no manejo. O sea, ¿cómo adquirirlo a estos recursos, como a los recursos, para que ellos puedan llegar a utilizar como beneficios y el tema de la cultura del artista? ¿Por qué? Porque la física, me parece que no hay palabras popular antes de crisis, simplemente ve algo bonito por que alguien te vota sin darse cuenta que, de pronto, entre empresas, que transforman, puede haber, de propiedad intelectual, entre empresas, de transforman, con inteligencia, puede haber, derechos de autor, puede haber reuniones últimas, no puede haber, pero cómo llevarlo al artista a que se meta en esta ciencia, a que trate de llegar a entrar a esta física y sobre todo a esta geográficamente, hablando de lo que es la música. Claro, dentro de esto las redes sociales, plataformas digitales y el internet permiten esta facilidad de que los artistas se autoeducen para utilizar la inteligencia artificial en beneficio de sus proyectos musicales. Por lo tanto, el internet ha facilitado la autoeducación no solo en artistas, sino también en científicos, empresarios y otros profesionales. Hoy en hay múltiples músicos, cantajes y artistas ecuatorianos que se enfocan en analizar la inteligencia artificial en sus proyectos. Pues bien, vamos a facilitarles el número de teléfonos porque a muchos les va a interesar, a muchos les va a llamar la atención en cómo utilizar esto que está más hablado de lo que tienen de la artificial y sobre todo la analista que hoy en día de la música, porque nosotros en la música es lo que es música y el artista está tan invitado a eso, a poder buscar y necesita de algo para hacerlo de la mejor manera. Y qué mejor una persona especializada como un actor para que el artista pueda llamar, informarse y de qué manera se puede incorporar a esta realidad, que no es de hoy, sino que vendrá para mañana, para la pasada y para aprovechar también de que haces el artista. Porque no se encuentra la mano, si no es de la universidad, no encuentran a una persona donde toco. Hoy en día, hoy en día los influencios de los artistas las coge que nos sueltan por estar utilizando la inteligencia, ¿no? La inteligencia física, teórica, artificial y todo esto. A veces es como que, yo no le llamo preparación, yo no le llamo que están realizadas de una manera, sino que a veces yo le llamo con un poquito de suerte. a que se ha tomado en cuenta. Porque ya tenemos ya una artista, tenemos también influencias acá en atrás, pero no pega ninguna. Entonces, no pega, no le atinan, por ahí tiene sus cinco o seis de seguidores, pero de ahí no pasa. Tú al menos te pones en la mixta, en la mixta, pero eso no trasciende porque hoy en día, hablando de la inteligencia artificial, hoy en día es el tipo que paga, ¿no? Pero cómo hacer generar, yo creo que personas como tú pueden entender, o llegar más rápido con algo concreto, con algo positivo, algo constructivo, y si hablamos de música, qué mejor que la artista va entrando en esta materia, ya de inteligencia, sobre todo de inteligencia, y aún más la artificial. Vamos a la figura de la inteligencia, por favor, para que los artistas pongan atención. Vean, ya busquen la vida, busquen la médica para que les ayude a salvar la vida de aquí. Claro, estimado Charlie, mi número telefónico es el 099519443. También quiero mencionar que yo desarrollo proyectos de investigación científica relacionados con inteligencia artificial, como es el caso de la teoría de cuerdas, teoría de supecuerdas, teoría M, teoría de la realidad cuántica de núcleos, teoría de la gran multiplicación, teoría de la relatividad de Einstein, mecánica, cuántica, modelo, estándar de la física de partículas, entre otras teorías más que se utilizan en la ciencia y la música. Por lo tanto, hoy en día, el Ecuador también es un protagonista de la inteligencia mundial que se está dando en múltiples plataformas tecnológicas. Tal vez, hace años pasados, ciertos países lideraban proyectos científicos y musicales relacionados con inteligencia artificial, como es el caso de Estados Unidos, Canadá, Alemania, Italia, Francia, Reino Unido o Japón. Sin embargo, actualmente, varios países a nivel mundial ya desarrollan proyectos científicos y musicales en beneficio de toda la comunidad. Y aquí encontramos a países de Latinoamérica, como es el caso de Brasil, Argentina, Chile, Uruguay, Perú, Ecuador, Colombia, Panamá, México, entre otros países que ya desarrollan proyectos con la ciencia y la música en beneficio de todas las personas. Gracias. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Ahora sí. Vamos a preguntarle a nuestros clientes de qué parte de la capital de la Tierra para que las personas que se tengan en cuenta de eso y de la mezcla de las personas que están en la mezcla de las personas que están en la mezcla de las personas. Claro, yo nací en la ciudad de Quito, actualmente vivo en la parroquia de Avaloa, una hora aproximadamente de la ciudad capital y yo desarrollo múltiples proyectos de investigación científica para ayudar a todas las personas. En mis redes sociales y catacombas musicales se ve cómo en desarrollar investigaciones con temas como es el caso de agujeros negros, agujeros negros, agujeros blancos, bosón de gil, enanas blancas, enanas negras o los cuales, pero también estoy desarrollando proyectos científicos con el uso de la inteligencia artificial en la música. Muy bien, felicitaciones por toda esa información, gracias por haber visitado nuestra sesión. Gracias. 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 Gracias.